¡Miriel Gutiérrez, campeona de Europa! ¡Crespo, Crespo, campeón del mundo! ¡El sonido amargo de tu lamento! Torrejoneros independientes, con diversidad y ideologías políticas y orgullosos del cambio que ha tenido nuestra ciudad, nos hemos unido para crear la plataforma ciudadana Nos Gusta Torrejón. Porque compartimos un mismo objetivo y un proyecto común llamado Torrejón de Ardoz para seguir avanzando, mirando al futuro y no retroceder al mediocre pasado. Por ello, en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, que son muy importantes para los torrejoneros, apoyamos a Nacho, Ignacio Vázquez, para que siga siendo alcalde porque ha demostrado su honradez, cercanía y eficacia en la gestión durante estos años. Os invitamos a todos los vecinos, desde el respeto a vuestras ideas políticas, a que os unáis a este movimiento cívico torrejonero. ¡Únete a nosotros! ¡Nos gusta Torrejón! ¡Nos gusta Torrejón! ¡Nos gusta Torrejón! ¡Nacho alcalde! Y no solo apoyarles en la gestión que han hecho, sino también de cara al futuro, que no retrocedamos al pasado mediocre que teníamos anteriormente y donde antes, pues un poquito, no es que nos avergonzásemos, pero sí que el decir que era de Torrejón, pues, no era muy orgulloso, pues ahora es todo lo contrario. Ahora decir que era de Torrejón es todo un orgullo y prueba de ello es que la cantidad de gente que nos visita, tanto al Parque Europa, las fiestas, los carnavales, las navidades... Entonces, como creemos en este proyecto del actual alcalde de Nacho, ha sido por lo que hemos dado el paso, que ha estudiado esta plataforma, que es de la independencia política y, como cualquier vecino, apoyar al actual equipo de gobierno. Al darme a mí la Concejalía de la Mujer, yo la verdad es que la acogí con mucho orgullo, porque sería para hacer cursos formativos, donde sería para todas ellas en el tema y en el ámbito laboral, también habría muchísimas propuestas, y para mí, bueno, pues estar enfocada en ese proyecto, para mí es un orgullo llegar a él y cogerlo con muchas ganas, sobre todo con muchas propuestas, en el cual espero que todo salga en condiciones, todos estemos unidos para que todo esto salga adelante. Invito a todos los torrejoneros a unirse a esta plataforma, independientemente de su ideología política, simplemente por la gestión, por la cercanía de nuestro alcalde, para y por Torrejón, os invito a que este próximo 26 de mayo, en las municipales de Torrejón, apostéis y apoyéis esta plataforma en favor a nuestro alcalde Ignacio Vázquez Nacho. Gracias. 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 Gracias.